Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una cosita más de noticias aunque esta vez no son noticias de Pokémon sino que es un poco en global así de Nintendo y es que como ya sabéis el 12 de diciembre hubo lo que viene siendo una pequeña demostración de la nueva consola Nintendo Switch y bueno ya sabéis que no me gusta decir oye pues mira el 12 va a haber una presentación de la consola entonces prefiero esperar al día siguiente o un par de días más tarde para enterarme de todas las noticias y todas las nuevas consultas sobre esta consola y traerla en un pequeño vídeo como es este que ya sabemos la fecha en la que se lanzará esta consola la Nintendo Switch que os puedo decir que saldrá el 3 de marzo en todo el mundo y también se han desvelado ya finalmente ya todos los detalles sobre esta nueva consola de Nintendo os puedo decir que finalmente ya se han dado ya todos los detalles de la fecha de nacimiento de Nintendo Switch en la presentación como ya os he dicho anteriormente se llevó a cabo en Tokio en la conferencia se anunciaron varios detalles sobre la consola por ejemplo el precio del lanzamiento es de 299,99 dólares 300 aproximadamente en América mientras que en Europa costará unos 320 euros para mí es un pelín cara pero bueno ya veremos sobre todo lo que viene siendo todos los que voy a contar ahora las cositas que se han ido demostrando el lanzamiento será todo el mundo el 3 de marzo de este año además contará con dos versiones una de... una cuenta con dos versiones de la consola ya sabéis con los Joy-Con de color negro, los color de neón en color rojo y luego en azul como estáis viendo en la imagen en esos dos colores y otra que es otra convencional también que es completamente los dos los dos de los mandos por así decirlo de la consola son los dos en gris, es decir el color de la consola os puedo decir que estas dos dependen de igual el color que la cogemos si la cogemos en negro o el color azul y rojo directamente valdrá lo mismo, es una de las cosas que también me he enterado que vale lo mismo y también os voy a contar unos detalles de lo que viene en la caja de la Nintendo Switch aparte de venir la consola, por supuesto, nos viene el Joy-Con que es como se llaman ahora los mandos, tanto el izquierdo como el derecho una correa para el Joy-Con también un armazón para poderlo llevar y todo también nos trae un cable HDMI, sobre todo así que ya tenemos que tener una buena televisión ya que sea más moderna para poder conectarla y el adaptador de corriente sobre todo para la luz que eso también es muy importante también os puedo decir que el Pro Controller se puede conseguir también de forma separada además los Joy-Con adicionales que vienen, ya sabéis vienen en dos colores diferentes el gris, el red y el blue también se pueden, lo que viene siendo, también comprar individualmente ahora lo más importante sobre esta noticia es la información sobre esta consola la batería de la Nintendo Switch tiene una duración aproximadamente de 2,5 horas a 6 horas según Nintendo se puede jugar el juego de Zelda, la leyenda de Zelda de Breath of the Wild unas 3 horas sin conectarla a lo que viene siendo la luz también pone, la memoria interna es de 32 GB y por supuesto se puede expandir con las memorias, ya sabéis, las micro SD la pantalla es multitáctil y tiene 6,2 pulgadas es decir, unos 15,75 cm con una resolución con una pantalla de ordenador de 1200 x 720 y os puedo decir que esta no tiene no tiene ese pequeño bloqueo por así decirlo de región sino que es gratis, vale o free como lo queréis decir ahora también una cosa que es importante es lo que viene siendo el servicio en línea de esta consola y es que la Nintendo Switch tendrá servicios en línea de forma gratuita por un periodo de tiempo luego el servicio será de pago mensual aún todavía nos han desvelado los costes de este servicio y sobre todo para los que estén suscritos tendrán estos beneficios es decir, jugar en línea tenemos lobby en línea aplicación con chatbot un juego mensual gratis para descargar exclusividades acceso a la Nintendo Shop registro y administración de amigos compartir capturas a las redes sociales y acceso al control parental de Nintendo Switch y para los que no estemos suscritos por ejemplo, vale yo he puesto que ya no estoy suscrita porque ahora mismo no la tengo pero bueno tenemos juego en línea por un tiempo determinado acceso a la Nintendo Shop registro y administración de amigos compartir capturas en las redes sociales y por supuesto el acceso al control parental de Nintendo Switch y bueno mientras que habéis estado escuchando todo lo que he seguido diciendo os he ido poniendo unas cuantas galerías de imágenes de lo que viene siendo la propia Nintendo Switch donde se meten las tarjetas los mandos todo lo que viene siendo donde están los botones todo para que más o menos vosotros vayáis entrando un poquito más sobre esta consola así que por ahora ya sabemos lo que tiene aparte de la información sobre la consola es que tendrá ya sido una tarjeta Namibia de Tetra la última que se ha hecho hasta ahora de la Namibia por eso vale algo más ya lo dije yo anteriormente que iba a haber algo más por eso pero bueno teniendo una tarjeta Namibia como la que tiene lo malo es la batería que va a durar poco porque claro la tarjeta Namibia chupa mucho pero bueno eso ya lo irán mejorando lo que sea alguna actualización de la propia tarjeta gráfica pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante así que era una pequeña noticia de esta pequeña presentación que se hizo en Tokio el 12 de diciembre así que al menos para que sepamos ya algo sobre la próxima consola de Nintendo Switch que como ya sabemos todos los próximos juegos de Nintendo irán para esta consola tanto Pokémon Animal Crossing Zelda Mario los que queráis irán para esta consola porque es la próxima consola y para mí yo creo que va a ser mejor incluso que una Xbox o que una Playstation ahí ya tenemos ya diferencias seguro pero bueno es lo que yo opino así que nada más dejadme en los comentarios lo que opináis y algunas cositas más si queréis y nada más gracias a todos por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!